La fascinante ciencia de la criogenia podría dar a la gente una segunda oportunidad de vida. Toda la idea de cryonics comenzó con el profesor de física Robert Edinger. Fue pionero en el movimiento con su libro seminal La perspectiva de la inmortalidad. Luego lanzó el Instituto Cryonics. Pero, ¿qué es la criogenia y qué hace el Instituto Cryonics? La criogenia es un procedimiento que conserva el cuerpo humano a bajas temperaturas después de la muerte, con la esperanza de poder revivirlo en el futuro. El proceso debe comenzar inmediatamente después de que una persona se declara legalmente muerta. A pesar de que el corazón ha dejado de latir, todavía hay función cerebral durante este periodo. Entonces se utiliza un reanimador de corazón para estabilizar el cuerpo y mantener el cerebro suministrado con sangre y oxígeno. El cuerpo se enfría en un baño de hielo para reducir la velocidad de la demanda metabólica y para proteger tanto la estructura de ADN como los órganos. Luego se inyectan anticoagulantes y medicamentos protectores en el cuerpo para detener la coagulación de la sangre durante el tránsito. El cuerpo se empaqueta en hielo y se transporta a una instalación de criogenia. Una vez allí, comienza un proceso llamado vitrificación, donde la sangre se reemplaza con una solución de anticongelante crioprotectante. Esto se hace para evitar que las células se congelen y evitar que cristales de hielo se formen alrededor de los órganos por las temperaturas extremadamente bajas. El cuerpo se coloca en una cámara computarizada de enfriamiento a vapor y es enfriado a 196 grados centígrados bajo cero. Una vez que el cuerpo se enfría correctamente, el paciente es transferido a un contenedor de almacenamiento a largo plazo. Miles de personas en todo el mundo se inscriben en Cryonix y los números están creciendo constantemente. El Instituto Cryonix es el proveedor de criogenia de todo el cuerpo más grande del mundo. Han realizado más criosuspensiones para humanos y mascotas que cualquier otra organización. El Instituto Cryonix también es la compañía de criogenia más accesible, con una tarifa de suspensión de todo el cuerpo de solo 28 mil dólares. La mayoría de las personas podrían pagar este costo con un seguro de vida simple. Nuestra organización es una organización sin fines de lucro, propiedad de miembros con registros financieros abiertos. El dinero recaudado de la suspensión se invierte cuidadosamente en endosos de seguros. Los dividendos de inversión obtenidos aseguran almacenamiento perpetuo y mantenimiento de equipos criogénicos. Así es como CI ha operado desde 1976. Algunas personas descartan prematuramente la criogenia, porque la tecnología para revivir a alguien que ha sido criogénicamente congelado aún no existe. Pero pierden el punto. La criogenia es realmente un viaje en ambulancia a un futuro hospital donde esta tecnología podría existir algún día. ¿Qué dice la ciencia? Ahora hay documentos científicos que apoyan la criogenia, así como muchos doctorados que se han registrado para apoyar la criogenia. Avances recientes con células madre, nanotecnología e ingeniería genética están demostrando que lo que alguna vez se consideró imposible puede convertirse en rutina. Algunos han sugerido que algún día, incluso el envejecimiento en sí mismo, puede ser detenido o revertido. La gente una vez considerada muerta hace solo 50 años, hoy se reviven con RCP y desfibrilación cardíaca. La reanimación cardiopulmonar y la tecnología de trasplante de órganos alguna vez fueron rechazados por pensadores primitivos, pero hoy son aclamados como avances para salvar vidas. Si la tecnología nos ha enseñado algo, es que nadie conoce el futuro. Y es una tontería decir qué tecnología futura será imposible. Considerando la alternativa de que la muerte es segura, Cryonix es una apuesta científica racional con poco que perder y prácticamente todo por ganar. Echa un vistazo a cryonix.org para obtener más información.